Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta jornada tan especial. Me refiero, obviamente, a la inauguración del certamen. El primer encuentro de la fase de grupos. No sé ustedes, amigos, pero yo no veía la hora de llegar a este día. Todos los equipos que participan de esta copa se prepararon de la mejor manera para lograr el objetivo. Llegar a la final y quedarse con el trofeo. Pero claro, para eso primero tendrán que superar esta fase de grupos, donde tendremos cruces imperdibles a lo largo de cada jornada. Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Gracias por ver el video. La orden del juez. Y el partido que ya comienza. Pasó muy bien. Decide abrirla por la derecha. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Reciben zona peligro! ¡Se eleva y cabecea! ¡Fue un buen intento! Pero no alcanzó. El intento fue bueno. Es cierto. Pero uno esperaba que, como mínimo, el remate fuera al arco. Van elaborando el juego con ese intercambio. Gran pasa a través de la defensa. ¡Ahí va el disparo! Le pegó muy fuerte. No debió haber sido nada fácil para el arquero. ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Mete un centro. Adivinó la intención. Y se interpuso justito. ¡La va sacando fuerte hacia adelante! ¡Tiene el remate! ¡Qué calidad! Ninguno se hachico en el uno contra uno. Y el defensor terminó ganándole el duelo. Era muy difícil salir airoso de esa situación. Con una chance clara de rematar. Había demasiadas piernas. Pasó muy bien. Decide abrirla por la derecha. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Reciben! ¡Zona peligro! ¡Se eleva y cabecea! ¡Fue un buen intento! Pero no alcanzó. El intento fue bueno. Es cierto. Pero uno esperaba que, como mínimo, el remate fuera al arco. Van elaborando el juego con ese intercambio. Gran pasa a través de la defensa. ¡Ahí va el disparo! Le pegó muy fuerte. No debió haber sido nada fácil para el arquero. ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Mete un centro. Adivinó la intención. Y se interpuso justito. La va sacando fuerte hacia adelante. ¡Tiene el remate! ¡Qué calidad! Ninguno se hachico. En el uno contra uno. Y el defensor terminó ganándole el duelo. Era muy difícil salir airoso de esa situación. Con una chance clara de rematar. Había demasiadas piernas. ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Mete un centro. Adivinó la intención. Y se interpuso justito. La va sacando fuerte hacia adelante. ¡Tiene el remate! ¡Qué calidad! Ninguno se hachico. En el uno contra uno. Y el defensor terminó ganándole el duelo. Era muy difícil salir airoso de esa situación. Con una chance clara de rematar. Había demasiadas piernas. El duelo. Era muy difícil salir airoso de esa situación. Con una chance clara de rematar. Había demasiadas piernas. pases rápidos y precisos. Así es como se juega. ¡Qué pelota le puso! ¡Dispara! ¡Está! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. ¡Buen intercambio! ¡Buen intercambio! ¡Buen intercambio! Lindo espacio encontró por ese lateral. Traba, lucha y gana el balón. Y se animó a encararlo nomás. Decí que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. Cuando miro el reloj y marque, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final.